Ah, veremos que sucede, estoy un poco nervioso Este lo ganaré, soborné a todo Hollywood Jaja pelotudo te tocó este grupo Amigo o enemigo No, 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 no No, es enemigo Marhaban, el Argentin No, yo quería al negrito Y ahora, otra vez la misma huevada en el mundial Fue peco un chasumare Arriba Perú y Chile, tú no vas Cierto, ¿ah? Cierto No te creo No es cierto Salud ¿Quieres que yo te conteste? ¡Sí! Pero Uruguay te eliminó en el mundial pasado, huevonazo ¡No! 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 ¡Gracias!